Oye, quiere que le ponga un sol, se va pa' que baile hasta abajo de él Le dimos pa' de él, ay, ya no se recuerda que lo hicimos a él Quiere que le ponga un sol, se va pa' que baile hasta abajo de él Le dimos pa' de él, ay, ya no se recuerda que lo hicimos a él Gracias por ver el video 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 No quieras que tuve vacillada Cuando te tuve abrazada Juntito de tiempo más Sentiste que eres amar Ya no he hecho pies de espina Ya empezaste a llorar Si yo ni siquiera recuerdo de ti ¿Para qué hagas un malo que ya no me vi? Mejoras de juego, mejoras de juego Mejoras de juego, mejoras de juego ¿En qué recuerdo? ¿En qué recuerdo? Dime, de acuerdo ¡No querías No, this is eggs ¿Está tú bien? Sí, sí. 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 Y el aplauso especialmente para los papás de la bebé, se escuchan los aplausos hoy en esta nueva ocasión. Para el señor Gabriel Valdés y Norma Silvia, aplausos para ellos, por favor, aplausos, eso es todo. Bueno, realmente quiero mandar salud para toda la gente de Guerrero Pariente, hasta los saludos para todos ellos. ¿Cómo están los coches de Guerrero? A ver, pues la gente de Puebla, ¿ahora la gente de Puebla? La gente de Puebla. Ay, además por ahí con todos los trajes, por ahí gente de Puebla, y es ahí Checa, anda por ahí Checa. Por ahí para toda la gente de Puebla también, y los que no son de Puebla, pues, saluditos, ¿verdad? A toda la gente de Guerrero, primo, ahí estamos aquí en Westchester, a la gente de Guerrero, primo, a la gente de Toluca, ¿hay gente de Toluca? Claro que sí, sabemos que por ahí gente de Toluca, gente de Guerrero, la gente de Hidalgo. Y bueno, pues continuamos a esto, dice Siona, se vale bailar para toda la guerra de saque, uno se acompaña, pues, se vale bailar, disfrutar de la música de Norteño, somos orgullos norteños. Y esto, dice Siona, cómpale, cuéntale, cómpale, cómpale, angelito. ¡Chúndale! Tú naciste para mí Y ahora sí, para mí, un esclavón de cadena, para irnos entre el cielo. Qué cadena tan hermosa, en los sueños, por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón. Con qué placer te invundo al redor, en este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadena, están por esta voz. ¡Qué cadena tan hermosa! Los sueños, por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón. Con qué placer te invundo al redor, en este pobre corazón. Unidos como cadena, están por esta voz. Y claro que sí, vamos a continuar, muchachos, vamos a seguir adelante con la música norteña, creo que sí. Y el aplauso fuerte para Gaby, que se escuche el aplauso. ¿Dónde está la gente de Guerrero, primo? Ahora sí, estamos parejitos, pura gente de Guerrero, y aquí se baila y se goza, claro que sí, por orgullo norteño, primo. Y esto dice y suena, arriba gente de Guerrero, arriba gente de Guerrero, arriba gente de la escala, primo, zúmbale. Guerrero, arriba gente de Guerrero, arriba gente de Guerrero, arriba gente de Guerrero. Guerrero, arriba gente de 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 Guerrero, La verdad yo ya no puedo estar, un día más de solo Si tú darte como estás, no se va a matar, pues te dejas de solo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, la calma y el dolor, te dejo tu partida Regresa por favor, la calma y el dolor, te dejo tu partida Intentaré otra vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez, siempre se suelta, como la ley de un niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar, un día más de solo Si tú darte como estás, no se va a matar, pues te llevaste el poco Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, la calma y el dolor, te dejo tu partida A ver el aplauso, el aplauso para escucha, especialmente para acá, para los papás Se ven, perdón, a la gente de Guerrer, Primo Croce y familia y conocidos. Continuamos, continuamos, continuamos por ahí al caquinero. Por ahí le pedimos cinco botellas de agua de la más adulterada que está aquí. De la más adulterada que está en el canal. De la más fina. Cinco botellas de agua y dos pomos. Claro que sí. Compa, Angelito, ¿qué tienes por ahí aparte de frío? Bueno, es un poquito de calor, viejo. Así, aquí está pegado el calocito, pero bueno, aquí no hay nada de aire para acá atrás. Bueno, pues saludamos a toda la gente de Guerrero. ¿Dónde están los coches de Guerrero, parientes? ¿Ahora están los de Guerrero, viejo? Allá no más, uno, dos, tres, cuatro. Y la demás gente de dónde es? La gente de Puebla, Zacatecas, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Nayarit, Guatemala. Ah, pues sí, hay poquitos, bueno, compadre. Bueno, vamos a saludar por ahí a mi compadre. No me acuerdo cómo se llama, pero el fotógrafo, que se está apoyando atrás. Está ahí en el video. Pues saludos, viejo. Ya saben que si quieren cantar la canción otra vez, como la otra vez, aquí estamos presentes, parientes. Así que bueno, compadre, saludos ahí a la gente que está grabando, viejo, de Televisa, TV Azteca. Saludaron también. Traemos algo, traemos algo, algo, algo diferente hoy en esta noche. Gracias a mi compadre, Sergio, de Grupo La Guardia, y a todos por acá de este lado. Así que más tarde vamos a estar tocando algo, algo son video para que vayan también la gente, la gente que te, que gusta bailar son video. Así que vamos a continuar rápidamente con un tema que dice por ahí compadre Luis, que tiene esa parte de hambre y sueño. Vamos a continuar, vamos a continuar para la gente de Guerrero, Primo. Y el aplauso fuerte para Gabi, que se escuche el aplauso a la gente de Guerrero, Primo, esta noche. Un coño, los de ellos, pariente, que se nos saca, que nos saca de la luna, el copa de aquí. Bueno, si eso dice eso, aparte de esas, este copa puede estar, esas, las que se parecen, se parecen, 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 como se dice, son cinco y cinco. Cinco de oro y cinco de plata, a unos pues, eso dice una pues, súper lento. Arriba la gente de Guerrero, Primo y toda la, de barra, súper lento. ¡Más escrito! Solo de los dos, y para los dos. Su amor, unas nubes perdidas al sol, de sus finales, son las fiestas, y para su dolor, un solo sin. Él se fue, los cabellos pintados de él Ella dejó de mirar las flores del jardín Y le decía de él, en el bosque de vivir Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Ella gritó, el señor blanco, el señor blanco Yo me asomí, estuve loca ayer Él se fue, el puro amor El puro, el puro, el puro amor Ventele con machino A los rodillos y a los dientes para toda la gente ahorita Y esa loca de un anda viejo Sigue teniendo Sonreír Sonreír Consultando a su viejo reloj Enseñando a ver la cueca se marchó Y se llevó con él Su corazón Y no vendrá Estás Vida Perdida Hasta el sol En ese mundo Solo En ese mundo En ese mundo Que Y un buen amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Y unos hombres vestidos de blanco Y otros lugares Y unos hombres vestidos de blanco le llaman locas Pero fue por amor El aplauso, el aplauso que se escucha El aplauso especialmente para toda la gente que nos acompaña Arriba la gente de Guerrero, primo Y continuamos, continuamos Bueno pues Y continuamos, continuamos Claro que sí, para toda la raza que nos acompaña pues Estamos estando bien, de lo mejor por ahí Para toda la gente, toda la gente de Guerrero, primo Por ahí tenemos bastantes, bastantes amigos Todavía no nos pasa para irnos Un papelito especial para que reen los padrinos A ver si se escucha el aplauso de los padrinos Que se escucha el aplauso Salud para Pedro y Anayeli Por favor, aplausos para ellos, aplausos ¿Dónde está Pedro y Anayeli? Vamos a invitarlos también a la fiesta que pasa en la realidad Porque esto se acaba pronto Y luego están pidiendo una y otra Y ya están en reperto, se quieren pedir más y más Aquí vamos a estar, continuamos con todos ustedes Hasta que, hasta que nos saquen de aquí Como siempre, ¿verdad? Ahí saludan toda la gente de Guerrero Que hasta que nos saquen los bravos, chicos Bueno, bueno, vamos a nuestra chapita Ahí saludan a mi compadre Sergio Ya quieren empezar a mover aquí las teclas Las teclas de la marrana que no vino hoy Solamente, solamente se van a tocar aquí, compadre Vamos con una ternita Algo, algo de por allá De por el diseñador apariente Así, vamos a continuar ¿Qué tienes? No, que sí, un corridazo Especialmente para la gente de Guerrero Primo, un corridazo Para toda la gente de la costa Especialmente para toda la gente de la sierra también Claro que sí, pariente Arriba la gente de Guerrero, primo Faltado, faltado menos Toda la gente de la sierra, primo Hoy en esta gran ocasión Para todos ustedes Continuamos con los corridos Ahí está mi compadre Para mi compadre Que por ahí se encuentra bien presente Con la cámara y video Pariente Continuamos Esto dice Súbale, compadre Angelito Cuéntale Súbale, compadre Un, dos, tres Yo vengo de gente que vive Muchos niños Imposible es de olvidarnos Pobres hijos Es que se hagan de vacío Su propósito De la naturaleza Una dosis de calle Yo como un post Lo que seríamos muy pobres Pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de Toscura Por ser que entiendo La cerquita de la rosca Por jugar desde el destino Como quien quiere decir Me trajero a Sonora El transcurso del del mar que el sol Pasar tiempo también pasa muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces tendré feliz Más tarde a día de siempre Tengo una tercera de reinos Mi madre me reconoce Por eso la quiero Porque no hay nadie como ella Esa dama de la esposa Que se convierte en esposa La María hasta que yo muera Mi muñequeta más linda Y en la tercera Les confieso Que sea una niña que avisa A mis hijos Nosotros somos cordobría Mis cachorros sin evitar Y aquí estoy Pa' lo que sea Mi madre ya está en el rancho Disculpe si no le he dicho Que soy muy agradecido Por todo lo que me ha dado Y al menos que te aburras Las cosas buenas Y nunca No me hubiese en el pasado Aunque el tiempo Que no te cruce el mar Que corría por riso Y descanso Son momentos que quedaron De bien Aunque me tuviera suerte Y empecé a tener abajo Luego estuve por las calles A verlo de una patrulla Me dije Nadie la estuda Pero tengo que buscarle Un día me encontré un amigo Y el mundo me vino y me dijo ¿Quieres a vendrarte un jale? Y recuerdo que le contesté al instante Y usted diga Yo estoy listo para ganarle Desde entonces Tengo el apoyo del señor Con sus manos Y con los compás Ya se la sale Ahora me cambió la vida Hoy hay cosas diferentes No me sumo de ley Pero si hay para la tortilla Damos que se adelantan Nos llevamos y la ve Por su vez no nos olvida Los muchachos siempre están En el tiro arriba Captivado El equipo sigue en uno Mucho gusto Soy orgullo Y estoy pegando a la orilla Donde está el aplauso de la gente Que nos acompaña La gente de Guerrero Que se escuche el aplauso Para Gaby Que se escuche el aplauso Vamos Otro de los corregazos Y otro de los corregazos Estamos representando Otro de los corregazos El aplauso Que se escuche Para los papás De la niña Y otro de los corregazos Decir a este niño Que yo nunca sería pobre Siempre fui Mis decisiones De muy juventud En mi camino Yo fui a California Donde empecé a llenar Por la puta Hice socios En varios negocios Y aquí es donde Comienza mi historia Se acababa el recurso Se acababa el recurso Brincamos La linea Buscarle Hasta en México Pude encontrarle Varias libras Se me habían robado Pasos que agarraron Un perióditos Y el perióditos Se me habían robado Se me fue una persona importante y no me olvidaba atrás A un amor que no pude pensar De mi cita chiquita en mi espalda No se engañaba, pero jamás se lo imaginaba A veces llegaron a la casa Que por primera vez me ha ganado La prisión para mí fue una escuela Cambiaron las cosas, a menos que lo serán de roca Siempre que con la gente de arriba Yo fui a Colombia Un papito es tu barrio a volar Pudemos no pedir respeto La infilme del cielo Las traiciones terminé se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cuento se llenó Después de quesadillas solo importaba mi retencia Y pasadas de tiempo brillan La Alemania va siempre a la escuela Era feliz tan solo por verla Tengo unos pendientitos y nos vamos a California Que suelen promedio a mi princesa Que conecto con viejos amigos Que a ventas de cala En caliente remango una feria Pero me dieron otra sorpresa Trencen a nuestra tarrega Cuántos errores se cometió Recorre a mis padres Cuántas veces se no les se casó Fue real el dinero Y comprendí lo importante Al viejillo era el extraño Sesenta años Su última sentencia Ya se despide a los americanos Y el aplauso que se escuche Especialmente para Gaby Que se escuche el aplauso Hoy en toda la gente de Guerrero Aquí estamos presentes Creo que sí Esperamos que se le está pasando bien De lo mejor Ya que por ahí están tomando Sus saludos alimentos Ver la gente que nos acompaña Salud para toda la gente Que está tomando Claro que se le está echándose Sus tecate Su modelo O su corona ¿Dónde están los borrachos? No hay No estamos en juicio No hay borrachos ahorita Están tocando El baterista está hasta atrás A ver un aplauso Especialmente para los papás De la nena Que se escuche el aplauso Y el aplauso Especialmente para los padrinos Que se escuche el aplauso Para los padrinos No hay padrinos El aplauso para los padrinos De la nena El aplauso De los padrinos De los padrinos De la nena Con papelito por ahí Ya estamos cebrando Estamos cebrando No hay niños Las cortinas De la nena De la nena Mejor apá Gracias.